Estoy planeando un secuestro Para robarme tu amor Mis estrategias no marchan Y crece la imaginación Vivo en un mundo ficticio Con solo compromiso Conquistarte y darte toda mi atención Pero tus padres te entregan a otro hombre Que apenas tú conoces Y yo aquí sin solución Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor Lávate y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura Escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta Por tu héroe favorito Dile que soy yo Veo un planeta en mis sueños Ahí nos vamos a amar Con mi espada te rescato De nada cuesta soñar Yo quisiera lo imposible Siento el hombre invisible Y te rapto tan ligero como Flash Pero solo son escenas y historietas Que no pegan No hay poderes Yo no tengo agilidad Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor Lávate y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura Escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta Por tu héroe favorito Dile que soy yo That's that golden touch right there The king is back I wanna be a superhero Your paladin of love You got that baby? Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor Lávate y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por tus besos Sin pies de altura Escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta Superhéroe favorito Pues dile que soy yo Pues dile que soy yo Oh 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 Gracias por ver el video.